Marzo es el mes en el que casi todos los niños empiezan las clases y es casi debido a preocupante porcentaje de niños que no son incluidos como debería de ser. Bueno, la situación es que los niños con síndrome Down no son aceptados en los colegios regulares, en los colegios donde se da la educación básica regular, por el desconocimiento que hay tanto de directores como de docentes, que son niños que pueden estudiar en las mismas aulas que sus compañeros y en el mismo colegio en el que estudian sus hermanos y sus amigos, con la misma calidad educativa que podría esperar cualquier otra persona. Según la Encuesta Nacional de Discapacidad del 2012, más de 92.000 niños con habilidades especiales en edad escolar están fuera del sistema escolar. La investigación indica que solo 52.000 niños estudian en colegios de educación básica regular y apenas 19.000 niños asisten a escuelas de educación básica especial. El Ministerio de Educación cuenta con un servicio de apoyo a las necesidades educativas especiales. Este trabaja en la adaptación y apoyo a los niños con discapacidad. No es un sistema que pueda responder a lo que realmente se necesita. Se necesita repensar y ese repensar es que la misma escuela se comprometa desde sus servicios de apoyo psicopedagógico, que son para todos los niños que necesitan apoyo, a también trabajar con este niño, como puedes trabajar con el niño que tiene déficit de atención o el niño que no atiende bien las clases. Entonces, no pensar que este niño con síndrome de Down es un niño especial que necesita una profesora al costado aparte o que necesita sacarlo del aula durante un periodo de tiempo para que tome unas clases especiales, sino que la misma profesora del aula se comprometa a trabajar con todos los niños que tiene. Es necesario abrir espacios y preparar a los profesores en técnicas didácticas para el aprendizaje de los niños. No apartarlo como un niño inclusivo, sino como el niño que es parte del salón de clases. Lo que queremos es la conciencia del derecho, ¿no? Del derecho que tienen también las personas con síndrome de Down de poder educarse, de poder hacerlo con calidad y de poder incluirse socialmente porque lo que sí hemos visto que funciona en su desarrollo es que cuanto más incluidos estén, cuanto más compartan los espacios de socialización y no estén segregados en espacios particulares para ellos, mejor es su desenvolvimiento. Recibir una educación adecuada sin ningún tipo de excepción es lo que todos los niños merecen, incluidos quienes tienen habilidades especiales.